A Alejo Jiménez, a Palito, que fueron los ingenieros que trabajaron en estos materiales, a Miki y al Cuervo, en la parte de prensa y difusión, a toda la parte de administración, a Lilian, mi señora, así que celebrar con ellos y agradecer a ellos el aporte de todos. Bueno, y hoy nos juntamos acá entre amigos, con los amigos de la prensa, agradeciendo la presencia de ustedes y, bueno, presentarles un videíto que tenemos preparado, muy sencillo, del trabajo que hemos hecho en el 2018. Y recalcando siempre que lo más preciado que tiene Kamikaze son los artistas. Los artistas son los diamantes que tenemos y trabajamos para ellos y hacemos todo el esfuerzo para ellos. Eso lo tenemos que repetir todos los días, todos los días, porque ese es nuestro norte. Así que los invito a tomar una cerveza, a disfrutar, estamos entre amigos. Los invito a ver el video que tenemos, que es muy simple, y después vuelvo. Volvemos, mejor dicho. Vientos fuertes pasan por aquí. No me pregunto ya, de dónde han de venir. Vi los montes desaparecer, donde hoy hay un desierto que da pena ver. Hay energía en todo, es muy natural, sin explotar la tierra. Vientos fuertes pasan por aquí. Despertar la mañana, saludo al saludo. Vientos fuertes pasan por aquí. En ese mar 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 Un aplauso para Yemili para la banana Grandes artistas De Kamikazada Aplausos 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 Aplausos